Estamos aquí, como ya anunciamos, con Jorge Lanata. Jorge, gracias por venir. Por nada. Bueno, veías... ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Vienes vos? Bien, bien. ¿Veías recién los tapes? Sí. A ver, primero me parece importante que se puedan ver en este canal los tapes. O sea que está bien, realmente me parece muy bien que se han salido los generadores gremiales a hablar por acá. Esto en principio. Pero después también me parece que hay un punto a donde hacer es que en preguntarnos si este es o no un conflicto le hace el juego al propio gobierno. Porque en realidad, supongamos que esto es solo un conflicto y que los trabajadores hayan llegado ahí a hacer ese piquete para evitar la salida del diario. Ahora, ahí no termina la historia. Acá hubo un juez que intervino. Y después del juez hubo policía que no fue. Y ahí ya no tienen nada que ver los trabajadores. Es obvio que en Argentina, un juez, antes de intervenir en un conflicto así, y más frente a un diario, pregunta. ¿Mando o no mando la cana? ¿Avanzamos o no avanzamos? ¿Qué hacemos con estos tipos? ¿Lo sacamos o no lo sacamos? Che, tengo a la gente que está tapando la puerta de Clarín o de La Nación o de Ámbito o de lo que sea. Dejalo, dejalo que se toman unos mates hasta las 12. Acá encima es una cuestión de horas porque tampoco se trata de que se queden cuatro días. Hay un periodo para salir y después de ese periodo los recorridos no te llevan, o sea que da igual. Entonces, ¿se entiende lo que digo? No, ¿qué querés señalar con la actitud del juez? La actitud del juez evidentemente fue disprecente y la de la policía mucho más. No tengo ninguna duda de eso. Hay una ley que prohíbe evitar la salida de un medio de comunicación. Esto no es de ahora tampoco, es una ley que tiene bastante tiempo. Bueno, el juez no cumplió esa ley, no hizo que esa ley se cumpliera. Ahora, el juez depende de alguien, un juez no hace eso si no tiene algún aval político para hacerlo. O sea, me parece que es menor... A ver, déjame preguntar algo más globalmente. La interpretación... Me parece que es menor ponernos a discutir si acá el gobierno tuvo o no que ver. Es tan obvio que tuvo que ver. Digamos, tiene pluma, tiene pico de pato, tiene pata de pato, hace cuac. Viste, no es un rinoceronte, es un pato. Esto está armado por el gobierno, no tengo duda. Pero más allá de que haya sido armado sobre una motivación real o una motivación forzada, que yo creo que fue sobre una motivación real, está mal que Clarín no tenga delegados en tal lugar, o está mal que no hayan resuelto tal otro conflicto. Hay una motivación, no es que no existe. Más allá de eso, acá hay otras instancias fuera del reclamo. ¿Cuáles son esas instancias? La judicial y la policial. Pero tu elemento como para responsabilizar al gobierno del bloqueo es la displicencia del juez. No solo eso. Primero vengo leyendo los diarios. Digamos, este es un elemento importante. Por el mismo modo que hoy toda la prensa del mundo califica al gobierno como responsable del bloqueo. Esto no es que se le ocurrió. Este no es un lobby de clarín o un complot de cuatro boludos en el río de la Plata. Agarren cualquier periódico del mundo. Todos hablan del bloqueo y hablan de la intencionalidad política del bloqueo. ¿Qué pasa? Todos se volvieron locos. Los corresponsales extranjeros enloquecieron. Es obvio que fue un bloqueo. Para mí eso no está ni en discusión. Digo, esto como periodista o como digo, si yo necesitara aprobarlo judicialmente, haría otras cosas. Ahora vos me preguntás cuál es mi opinión. Mi opinión es que esto obviamente fue oficial. Que empezó de otra manera. ¿Cuál sería la lógica? ¿Cuál sería el cálculo político, el razonamiento político del gobierno? El gobierno siempre se creó enemigos, a veces imaginarios y a veces no, con los cuales les era relativamente fácil combatir y mostrar que eran de una manera que en el fondo no son. O sea, es más fácil hacerse el progre frente a un diario que haciendo política. Haciendo política tenés que demostrar que lo sos. Frente a un diario, o en 6, 7, 8, o en las declaraciones de no sé quién, es más fácil hacerse el progre. Cuando tu enemigo es un enemigo que no es de tu propia categoría, que es un diario, que no tiene que ver. ¿Cómo un diario va a estar, digo, puede ser enemigo de un gobierno en algunas cosas, pero no en cuanto a ejercer políticas o criticarlas, etcétera? Me parece que ahí ellos se buscan un enemigo. Ese enemigo en este caso fue clarín como en el año 50, en el primer peronismo, fue la prensa. ¿Por qué la prensa era el enemigo del gobierno de Perón? Perón decía porque era parte de la oligarquía, pero había otros diarios que eran parte de la oligarquía. También había oligarquía que estaba asociada con Perón. ¿Y por qué veía solo a esa pequeña parte de la oligarquía como su enemiga? Bueno, él necesitaba, él funcionaba así, Perón funcionaba con enemigos, con determinada cantidad de enemigos, él adjudicándose la razón, lo mismo está pasando ahora, somos el campo nacional y popular, como si se pudiera alambrar el campo nacional y popular y quedó afuera, quedó afuera. Hay muchos conceptos que en el fondo son muy autoritarios a la hora de pensar la política. El gobierno está llevando adelante esos conceptos. Entonces, no puede, hay un punto a donde vos me decís por qué le conviene. Primero, es un ejercicio de poder, o sea, en todo lo que pueda destruir... A juzgar por las repercusiones, por las reacciones, por el espacio de las voces opositoras, por la enorme cantidad de críticas, por lo que vos mismo señalás, que es la repercusión internacional, no es una, o por lo menos, al menos es una jugada que tiene costos. Tiene costos, pero bueno, ellos también pueden haberse equivocado. También hubieran tenido costos los de Horacio González en la política nacional por el bien doble agallosa. O no lo hubiera tenido. Se dieron cuenta a tiempo. Acá pensaron que había otro camino, que había un camino más indirecto. Bueno, lo de Vargas Llosa puede ser gente kirchnerista que impulsó y el gobierno reaccionando de la manera que reaccionó. Sí, gente kirchnerista que impulsó y... No, vos estás diciendo que es el gobierno. Bueno, gente kirchnerista es parte del gobierno, sí. Yo no me imagino que el otro día, antes de saberse si la policía tenía o no que intervenir ante Clarín, la Presidenta no lo debe haber sabido. No tengo manera de imaginarme que no lo sabía. Porque si me imagino que no lo sabía, es peor lo que tengo que pensar. Si no lo sabía, no gobierna. Si no sabía que iban a bloquear. Si no sabía que el domingo había policía y un bloqueo, y que estaban preguntando qué hacer, si la Presidenta no lo sabía, si estaba en Louis Vuitton mirando el precio de las carteras, en cambio saber eso, no gobierna. Les prefiero pensar que lo sabía. Si no gobierna, ¿quién carajo gobierna? Déjame ir al tema preciso, por la importancia que tiene. Un escenario es, el juez es displicente porque consulta a fuentes superiores, le ordenan actuar de la manera que actuó y él obedece. Ese es un escenario. Otro escenario es que todo esto fue orquestado en algún despacho de Casa Rosada y estaba perfectamente previsto que Clarín no iba a salir. Son dos escenarios distintos. No digo que uno sea bueno y otro sea malo. Son distintos. Son distintos, sí. En un caso dijeron no intervengan y en el otro caso... Impulsaron. Impulsaron el bloqueo, armaron el bloqueo. Bueno, yo creo que ellos armaron el bloqueo sobre una demanda legítima. O sea, yo creo que ellos... A ver, ¿qué maneras tenemos de atacar a Clarín? ¿Papel prensa es una? Démosle para adelante con papel prensa. ¿La ley de medios es otra? Démosle para adelante con papel prensa. O sea, se dividieron las tareas en distintas áreas. Una de las... Otra de las tareas posibles es hagamos el trismo gremial en alguna de las empresas. ¿En cuál se puede? En ARG. Allá vamos. No me parece para nada complicado pensar eso. Jorge, cuando empieza el debate al día siguiente lo que pasó, el primero que habla es el ministro Randazzo. Y dice, en este país cada cual puede decir exactamente lo que quiere. Sí, a mí, yo te digo, hay una cosa que... A ver, toquenos el culo, pero no nos pidan que nos guste. Viste, yo no me banco más que me pidan que me guste y que me toquen el culo. O sea, por lo menos que sean creativos a la hora de pensar excusas. Qué randa soy tomada ese día. Hayan salido a decir las estupideces que dijeron. Realmente me parece increíble. Increíble. Y lo de Garret también. Esta está cándido. Qué lástima que no recibí el dedo en mi casa. Por favor, por lo menos que se callen la boca. O sea, que después de pasar lo que pasa, digan eso, me parece demasiado. Me parece una falta de respeto a la gente. ¿Se entiende? Lo que yo que te iba a preguntar era... Ya me van a hacer fumar. Yo venía tranquilo hace un rato que no estaba fumando. Es cierto. Para transcurrir me visitan... No se puede. No, ya sé, ya sé. No solamente Randazzo, sino mucha gente cuando vos discutís este tipo de cosas, te dice, mirá, vos abrí... El otro día Sabatella, por ejemplo, decía. Yo agarro revistas y dicen cualquier cosa de Cristina. Se puede decir lo que quieras en Argentina. ¿Cuál es tu visión del estado de la libertad de prensa en Argentina hoy? Mirá, la libertad de prensa siempre se respetó en parte en los distintos gobiernos. Este gobierno no es una excepción en eso. La libertad de prensa no se respeta cuando la distribución de la pauta es arbitraria, porque vos no le das las mismas posibilidades económicas a distintos diarios o programas para crecer o para no crecer. La libertad de prensa no se respeta cuando apretás a determinados periodistas por haber hecho determinadas notas. La reacción del otro día de Moyano... Si había una manera por la cual uno podía saber rápidamente que Moyano era culpable de lo de Comedia, era escuchar a Moyano. Moyano se fue tanto de boca que ningún inocente hubiera hecho eso. O sea, es tan obvio que algo tiene que ver o que algo no preocupa. Y la amenaza de Moyano al periodismo fue directa. No pasa en ningún lugar del mundo que un tipo salga a gritar esas barbaridades que Moyano gritaba. A ver, no hay... Hoy se hablaba del tema también cuando le dieron este... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.